Hola a todos, yo soy Lumore y me acompaña mi socio te saben, comenten, denle like y compartan que es una ayuda, ya te saben, vamos con el show de hoy, el show de hoy nos acompaña un artista que lleva mucho tiempo de experiencia y trayectoria, tiene su estilo único en lo que es el género del norte, él hace un tipo de música específico y damas y caballeros con nosotros, Little Sea, ya te saben, un aplauso ambición de mafioso, manito, Big Shardway, ustedes saben que lo que es, no sé ambición en la casa, el humor, el gordito, que lo que es, denme la luz no, gracias, gracias por, por, tú sabes, dando tu tiempo y shit, ahora mismo tú tienes un sonido, tú sabes, un poco controversial, pero, eh, está, está, está en la, en la boca de los tigres no, 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 tú sabes, el agua está caliente sí, el agua está caliente, how you feel, how you feeling though, en este último día no, gracias a Dios, estamos bien, estamos bien, we're healthy, estamos bebiendo agua, estamos haciendo dinero, estamos con conexiones, haciendo música, estamos bien, gracias a Dios I had to drink some water yeah, yeah, facts, we, 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 we're glad that, tú sabes, you have a little motion right now, and you've always, tú sabes, aplicado vamos a hablar un ching de un tema que tenemos, tú sabes, pendiente, pero antes de eso, vamos a conocer un ching de ti, para que la gente que no te conoce, que no te conocen, eh, tú sabes, te conozco un poco más, eh, en poca palabra, quien es Little C, ambición, la persona, y el artista, tú sabes, en general, like, what would you tell the public that you are? como, repíteme la pregunta una vez más eh, en poca palabra, quien es Little C, ambición, para el público so, Little C, ambición, un rapero dominicano, creado con Lococolo, eh, tú sabes, vine del patio cuando tenía 14 ya estamos prendiendo, tú me entiendes, estamos metiendo manos de, como el de 2015, por ahí, 2014, yo siempre he rapeado en la escuela, pero sí, pero tú eres dominicano, naciste ya, claro, yo soy de la mata, oh shit, yo creo que tú eres americano, como tú, tú sabes, tú estás influenciado por los, tú sabes, por la música de aquí, yo pensé que tú eras americano no, 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 yo soy dominicano, somos americanos, porque, tú sabes, tenemos el pasaporte con las águilas, somos aguiluchos y, nos criamos con los americanos, nosotros somos criamos con los americanos ¿Vas a ir a la escuela? ¿Vas a ir a la escuela en América? ¿Vas a ir a la escuela en América? Sí, fui a la escuela y fui a la escuela en la escuela. Yo siempre andaba con los co-colos aquí, pero yo siempre... Tú sabes, yo le metí. Yo no dije que estaba en serio, pero yo siempre improvisaba. Yo tenía eso de la música siempre conmigo. ¿Y cuál era tu influencia? ¿Quién te influenciaba cuando tú eras joven? ¿Y se va? ¿Cuál era tu influencia en la República Dominicana? No, 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 como en tu adolescencia. Yo no tengo pila de influencia aquí, te voy a dar una luz. Yo no tengo di que di que di que influencia. Te digo, oh, yo soy altita porque fulano. Yo hay pila de altitas que me gustan, pero... Tú sabes, it was just on me. Who you have a poster of in your shit when you were a kid? I didn't have a poster, bro. I had, like, I had favorite rappers. Como, like, uno de mis altitas favoritos es Nas. Otro es Cirujano Nocturno. I like Colombo Rubirosa. I like, who else? I like Little Turk. I like Money Man. Colombo Rubirosa. Hold on, how old are you? No, 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 no diga eso. Estamos grabando. No, I don't know my late 20s and 28. You're 28? All right, bad, bad, bad. All right, cool, cool. So, okay, tú te metiste en el Detroit style. ¿De lo cuánto? ¿De 2015, me dijiste? En el 2015. Okay, y ¿cómo estaba el Detroit en ese tiempo que tú decidiste meter? Cuando yo, cuando, oye, cuando yo empecé a hacerlo, nadie en español lo hacía. Nadie estaba en la discoteca cantando Detroit. Nadie estaba haciendo video. ¿Tú me entiendes? Yo, nosotros tenemos tiempo en eso, porque lo que pasó... Claro, Marito, porque yo lo que pasa, yo antes lo hacía en inglés, era con los panameños. Porque tú sabes que yo estaba alrededor de los cocolos y yo canto en inglés. Y cuando empezamos a hacer Detroit, lo empezamos a hacer en inglés, tú sabes, I used to go back and forth, con los panameños, yo ponía un verso, el panameño ponía un verso. Tú sabes, siempre con los diferentes tigres del coro, nosotros siempre grabábamos. Y yo dije, diablo, yo lo voy a hacer en español, porque tú sabes, yo rompo un español y si lo hago en español, no voy a pasar. Y así porque dice la canción, no se disimula. Sí, dale, dale. No sé, ¿y la música tuya tocaba en la discoteca? Yo iba a cantar en la discoteca, ¿me entiendes? Cuando había un show, yo siempre me estoy moviendo con los promotores, los promotores, tú sabes, siempre uno está frío, uno le moja la mano, yo le pongo una botella para que uno venga y jugar, tú sabes. Ok, ¿y tú estás vaciado? No, nosotros también depende, manito. No jodas, ¿todos esos videos los has hecho tú? Todo eso es uno, manito, independe, pero fúbido. Man, Daniel, está trabajando, tiene muchísimos videos, este n***. No entiendo, yo fue todo a Cortilla Records, sin manager, sin nadie, manito, yo off the muscle. Yo, cuando se habla de Detroit Beats. Y ahora, ¿qué es mi manager? Manito, off the muscle, yo soy mi manager ahora mismo. Yo, cuando se habla de Detroit Beats and s***, yo pienso de una vez, Lucy, ¿tú te consideras que eres el exponente que representa? Porque yo me, 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 ¿cómo que tú dijiste la palabra? El exponente que representa ese género de nosotros. Y el que representa, el que iluminó, el que iluminó el camino, fui yo. Yo fui el que lo hice bacano, eso, con los tigres de monte, ¿me entiendes? Sí. Eso es bacano, fui yo el que lo hice cool. Hay algunos. Y tú lo estás haciendo, porque me lloran a mí. Sí, sí, hay algunos que dicen que tú estás copiando, pero tú estás, before them, like, doing that s***. Claro, porque hoy lo que pasa es que yo no solamente hago Detroit, yo hago todos los estilos de música, tú sabes, yo solté 12 disimolas y después solté pilas de trap, pero después le solté el juego, ¿me entiendes? Sí. Y después le solté un mistake entero de Detroit. Y le monté a Los Tigres, le monté a Tali, le monté a Lito Quirino, Lito Quirito me llamó, claro, ¿qué? Me gusta esa canción que tú tienes, que se llama El Juego, ¿cómo se le ríe? Y lo hicimos. Y Tali también, y show support and s***. También, hermanito Cali, tenemos un dembow con Cali, que es mío, y vienen a trabajar. Cali 8, Cali 8, Cali 8, Cali 8, ¿tú dices? Yeah, Cali 8, that's my guy. Sí, sí, un dembow que Lucy trajo como el saoco de Detroit y Baili del Norte, se lo puso en un dembow, eso está heavy. I f*** with that. Tú me entiendes, tú oíste los códigos, tú lo oíste. Vayan a verlo, vayan a verlo, ¿cómo se llama el dembow para que la gente lo vea? Como antes, como antes, como antes, que vaya todo el mundo a toda la plataforma digital y Baili del Norte y Ambición, Fiturical y 8, como antes. No solo tiempo de antes, todo el mundo tiene su tabla, no solo tiempo de antes, todo el mundo tiene su tabla. Nah, we're going to play a little bit para que la gente lo vea ahí de todo. Gordito, you got a question before we go on to the next level? No, no, dale, dale. All right, Lucy. So, vamos a tomar una pausa y vamos a enseñarle a la gente un video tuyo que se llama Solo. ¿Verdad, Solo? Dale, dale, dale. All right, we're going to watch it together and s***, and then we're going to go to part two. Vamos a hablar de lo que está pasando actualmente. So, stay tuned, ya te saben. All right, hold on one second. Let me share my screen. Solo quisiera. You see it, guy? Yeah, 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 guy. Oh, sí. Por ahí ando solo. 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 Tú no eres de nada. ¿Tú no quieres que te maten y deja tus hijos solo? Ya no confío en los cueros pa' que no me dejen solo. Por ahí ando solo. Te olvidó yo enrolo. Tú no le de na' si te ven los ojos. ¿Tú no quieres que te maten y deja tus hijos solo? Ya no confío en los cueros pa' que no me dejen solo. Uh... Ando solo. Biden me acompaña. Había noche que zanaba sin compañía. Cualquiera que está en la pobreza se desacata. Cualquiera que está en la pobreza así se daña. Por un par de pesos su vida se azara. Si tú vienes de abajo sabes que no hablo baba. Yo vengo de abajo, como sin cuchara. Yo he pasado por cosas y eso no me para. Yo he perdido panito en la calle que lo llevo en el alma. Yo he visto madre, yo de a poco suyo no llego vivo a la casa. Y eso duele cuando se te va a alguien que tú quieres. Y eso duele cuando te traiciona y te dice que te quiere. Por ahí ando solo, te olvido y yo enrolo. Tú no redenas, se te ven los ojos. Tú no quieres que te maten y deja tu hijo solo. Ya no confío en los cueros pa' que no me dejen solo. Por ahí ando solo, te olvido y yo enrolo. Tú no redenas, se te ven los ojos. Tú no quieres que te maten y deja tu hijo solo. Ya no confío en los cueros pa' que no me dejen solo. Y pa' que no me traiciones nunca confío. Hay pana que lo llevo y no han visto el clavo mío. Cualquiera te asunto yo si tú estás dormido Nueva y yo me lo acepto, yo sé lo que he visto Ellos te salen doble cada, yo sé lo que digo Los cueros dicen que te aman por un ratico Pero pierden el amor cuando tú estás en el piso Y no me vengas a preguntar si mi dinero es limpio Pa' yo estaba acá, no hice sacrificio Si a mí no me sumas, sigo mi camino Tú no eres de no, yo sé lo que te digo Tú no eres de no, yo sé lo que te digo Tú no eres de no, yo enrolo Tú no eres de nada, se te ven los ojos Tú no quieres que te maten y deja tu hijo solo Ya no confío en los cueros pa' que no me dejen solo Ahora yendo solo, te olvides y yo enrolo Tú no eres de nada, se te ven los ojos Tú no quieres que te maten y deja tu hijo solo Ya no confío en los cueros pa' que no me dejen solo Solo Tú no eres de nada, se te ven los cueros pa' que no me dejen solo Tú no eres de nada, se te ven los cueros pa' que no me dejen solo